Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien bendecidos este día. Nosotros aquí en Houston tenemos mucho frío, pero estamos bien gracias a Dios. Porque está lloviendo mucho, pero les quería compartir que estoy picando unos vegetales. Como pueden ver aquí hay chile verde, jalapeño y cebolla. Porque le estoy ayudando a mi hijo que va a cocinar ahora la cena. Pero bueno, les voy a enseñar que vamos a hacer aquí como una cama de vegetales. Como pueden ver tengo tocino aquí para que le dé un poquito de grasita al pollo. Así le da un poquito más de sabor. Así que el pollo ya está, ya les voy a mostrar el pollo, ya lo tenemos marinado. Y aquí estos son hongos. Los hongos para que le den más sabor. Tiene mucha vitamina la verdad el hongo. La verdad es muy bueno cocinar con hongos. Luego este, déjenme les enseño el pollo. Ya está condimentado. Lo hemos condimentado como por dos horas. Usted le puede poner lo que usted quiera. Le puse paprika, garlic pottle, onion pottle, black pepper, sal. Así es de que ustedes le ponen lo que ustedes tengan en su cocina. No se preocupen. Ustedes cocinen a su gusto, no al gusto de nadie. Así es de que miren, esto va a quedar, como dice mi hermanita linda, preciosa de Los Ángeles. Espectacular. Esa es la palabra de mi hermana linda querida. Así que les digo una cosa. Les voy a enseñar cómo va a quedar el pollito. Lo ponemos así, se mira bastante grande. Se mira bastante grande, bastante alto esto, pero va a que cuando ya vaya cociéndose, la cocción lo va a hacer que se haga, que se va destiñendo y se va a hacer más pequeño. Así es de que les voy a enseñar cómo está listo, porque mi hijo va a hacer también un arroz de jambalaya. Con andule sausage. Así es de que no se lo pierdan, porque esto está riquísimo. Los invito a que se suscriban para que vean las recetas y para que estén pendientes de mis videos. Me hallan como cocinando delicioso con Rita y estoy en todas las plataformas. Así que ahorita nos vemos. Bueno amigos, miren cómo está quedando el pollo. Liquísimo. Ya se está dorando, está riquoso. Tiene la tortura, el sabajo, el jugosito. Miren qué rico. Está quedando bien sabroso. Y ahora les voy a enseñar. Cómo me está quedando. Este es el arroz. Que les dije que se llama jambalaya. Es receta de Luciana. Ok, ahora les voy a enseñar el pollo. Cómo está quedando. Está riquísimo. Ya está también el pollito. Bien jugoso. Bien jugosito. Es delicioso. Así que les digo que esto está espectacular. Así que espero les guste. Me den like. Y suscríbanse. Para que puedan ver mis recetas. Les voy a poner mucha comida de diferentes países. Les voy a poner unas campañas. Gracias por ver el video.